Presentación de PES 18, un juego completamente renovado, lleno de cambios, mejoras gráficas y una jugabilidad mucho más fluida. A lo largo del video vas a escuchar a Rodolfo de Paoli, el nuevo relator del juego, y luego dos enfrentamientos de fútbol tenis y un partido de PES versus los displicentes. ¡Comencemos! Hola amigo, hola que tal amigo, gracias por este nuevo play. Estoy muy contento de compartir este video con vos y muy contento de lo que acabamos de ver en la presentación del PES. Me conozco a Rodolfo hace mucho tiempo, sé que Rodolfo lleva este juego en la sangre y sentí que tenés como el espíritu y la actitud de un tipo que sabe lo que es Pro Evolution Soccer. Hablaste de Win Eleven, hablaste del relator, ¿cómo es el relator? John Kavira. John Kavira, hablaste desde la Super NES, o sea que me encanta como un viejo jugador de esta saga, que detrás de los relatos haya un tipo que sabe mucho porque te he escuchado hablar mucho de esto. Bueno, para mí por eso te digo que es como un título importantísimo, por encima de algún trabajo que pueda llegar a tener circunstancialmente. Porque siempre cuando jugábamos a la Play, en ese momento no había ni discusión de qué juego. Cuando se jugaba, se jugaba a la Win Eleven, no es que jugaban, en el 10 jugaban 7 a la Win Eleven, en el 3 al otro, pero en el 10 jugábamos a la Win Eleven. Y aparte, el relato era ese y la forma de jugar era esa, entonces, que 10, 15 años después de lo que yo estoy viviendo como relator en la Argentina, que te venga a buscar esta empresa de Japón para ser la voz de esta edición, que además coincide, tengo la fortuna de que es la que realmente da ese salto de calidad en tiempo y espacio, me parece que estoy muy satisfecho. Te he visto compartir en Instagram videos donde que tuvieron bandas de reproducciones, se viralizaron dentro de la comunidad. Porque a la gente le gusta la trastienda, el trasfondo de cómo es esto, ¿no? Fue intenso, pero fue muy lindo. ¿Lo probaste el juego? No, no, no solo que no lo probé, sino que tampoco lo escuché con mi audio, así que la verdad que estoy muy ansioso para que salga. Bueno, Robo, nada, nada, te súper agradezco, me encanta, te vuelvo a repetir, sé que sos un fanático de PES, te he escuchado hablar, banda de veces de cosas de PES que yo no conozco. Son más chicos, pero yo te puedo asegurar que entiendo tus críticas, son muy lógicas a la hora de los análisis que hacés en los dos juegos, pero yo te puedo asegurar que no había competencia. No, 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 eso lo sé, eso lo sé, eso lo sé. Y que me parece que Konami, para lograr un mejor futuro, un presente inmediato, se inspiró mucho en el pasado, así que la verdad que estoy muy ansioso por jugar a un juego que realmente nos llenó de satisfacción. Me alegra, me alegra, yo también estoy ansioso de escucharte a vos, y no solo a vos, porque me parece que la dupla que hacen con Diego, me parece que es la mejor por afano de la gente, gracias. ¿Cuándo vamos a Yejita? Lo apuré y me cantó retruco. ¿Qué tipo de desafío les gustaría ver con Rodo de Pagoli? Y obviamente, los amigos displicentes. Espero sus comentarios. Los comemos, los comemos. ¿Qué va a hacerlo? 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 Acá, agarra vos, recibo. 3-0. 4-1. ¡Gracias! ¡Gracias! 5-3 6-3 6-3 ¡A 10! ¡Ay no! ¡7-4! ¡8-4! ¡9-4! ¡9-4! ¡10-5! ¡Hay que aceitar las reglas! ¿Qué es el invento de reglas? ¡10-5! ¡Baliza! Aparecen los equipos Los que presentes serán Los argentinos Alemania y por Sebas 5-4-3-2-1 ¡Ya vivimos! ¡Ya te lo disfrutamos! ¡1-5! ¡1-5! ¡1-5! ¡1-5! ¡1-5! ¡1-5! ¡1-5! ¡1-5! Sigo el cunahueyro por Delcoy Recompensa equivocaba a Kay Recupiera Roby tocando para Sebas Que lindo eso, pisa nuevo Pisa la 2 con Roby, mostrando el que tiene mas jugabilidad del peso que el 18 Tiene el segundo, repartado por la mostra El cambio de silencio de Tuna Se acercó a Alemania Ahí viste el teclado Y aquí está Thomas Tuller Dime una facca abajo No te da la cincha Tiro al viento, dispara a Alemania Mariquia Dale Engancha Para mi ese fue Tinchel Si, el marmón Va Gomez, la tiene Sebas Este es Roby Levanta Roby Se enoja Sebas con Roby Asi va Roby buscando a Sebas Ganando a Luis Vicente Defendiendo a la Argentina Por el destino Y una El marco al final Los primeros 46 minutos Argentina De la mano de Luis Vicente Argentina de la mano de Tinchel Argentina de la mano de Kay Y está ganando la Argentina 1 de margen a 0 Apertura división de Alemania Avanza la Argentina Con un revisto Seba de la línea Coloca el centro Y los viva el botel Aislante la mano de Luis Vicente Yurli Héctor Se viene Héctor Corto Mercado Recupera Yurli Epa Ese es Roby Ese es Epa Dice Ethe Eeh Busca el empate Robbie Symbia Sebas Esmera Sebas En el área Te disp beating Se acuerda Espegan Cửolas Andá File El que sigue, el que sigue, el que sigue. Empezamos a jugar los últimos 20 minutos de la noche. Mirá, mirá Rubi, mirá. Cuatro, tres, dos, uno Messi, y San Gerardo. Recuerden a Thomas Müller, así va Müller, Ossi. Corre por el destino de Martínez, por el ruido de la Pico. Cerca estuvo por él. ¡Horrible! La Argentina de la mano, el trato de Martínez, los deficientes. Decae, el tincho, por dos a cero sobre María. Por el bajo, por el movimiento de Robi. Remata el arco. La respuesta de Robentes. La Argentina venciendo a María por el destino de Martínez. Viene para acá, le dio la ventaja de Ibarriano. Tiene el gol atrás. ¡Ahhh! Lo bajo en el centro de Cobote. ¿Qué le pegás a María? ¡Se corta! Ha ganado la Argentina, final del partido. Ha ganado la Argentina. ¡Dos votos! ¡Tiene, tiene! La palabra de los deficientes sobre Rubi y sobre Sebas. Bueno, la verdad que está bueno venir a pasear a buenos amigos. Se pasó lindo acá. ¿Qué reto vos, boludo? Esperamos que la próxima traigan a marcha. En la reflexión de Sebas, que lo único que hace es hablar de Pinocho. No, no, la verdad, nos dimos a la altura. Tuve un compañero que tiene dos manos urnas y lamentablemente no pudo controlar. ¡No, no, la verdad! ¡Ah! ¡No, la verdad! ¡Ah! 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 El señor que les da tanpe.